Esta es la voz, Colombia Eres mi bien, que me tiene extasiado Voy a alegar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma, esto es sentimiento De esos ojazos negros, de un raro fulor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesitas, Señor Jesús, alma mía La gloria eres tú Y eres tú ¡Esta es la voz, Colombia!